Sí, muy contentos, una tarde muy colorida, de mucha concurrencia, de muchos valets acompañándonos en esta propuesta que el municipio junto a la oficina de atención al ciudadano extranjero y las colectividades bolivianas de Tunuyán y de San Carlos, de Tupungato, organizando este evento que tiene que ver con el 194 aniversario de la independencia de Bolivia. Y la verdad que muy contentos porque este trabajo no es solo en este momento, lo venimos haciendo desde hace varios años, poder articular, lo hacemos con la oficina del consulado móvil, con la oficina de atención al ciudadano extranjero que colabora y ayuda constantemente a todos los extranjeros que eligen Tunuyán para vivir y, bueno, en este caso, acompañando a la comunidad boliviana en estos festejos tan importantes para su historia.